La sección de legitimación de capitales del organismo de investigación judicial realizó dos allanamientos durante la mañana de este viernes en Pérez Celedón. Según el departamento de prensa, estos trabajos forman parte de la investigación que se lleva ligada a la detención de seis hombres en Playa Piñuelas de Osa el 24 de julio anterior, donde se detuvieron a seis personas sospechosas del tráfico internacional de drogas. Por este caso, las personas detenidas están descontando prisión preventiva. La revisión de las propiedades tuvo como objetivo el decomiso de evidencia que colabore con la investigación que se lleva. Este caso continúa en proceso.